Las cámaras de Caminando por Centroamérica están en la inauguración de la plaza Francisco Morazán y que más con el fondo de la música típica hondureña pero lo bueno, las cámaras de Caminando por Centroamérica y todos los que nos ven quieren saber quien era Francisco Morazán Francisco Morazán fue un líder idealista su idea era tener una sola patria unida a Centroamérica él fue presidente de El Salvador, nació en Honduras murió en Costa Rica fusilado 21 años después de la independencia y está enterrado en San Salvador, El Salvador fue su idea y su lucha de tener una sola patria grande, Centroamérica y al momento de morir él dijo estas palabras declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo y nosotros los hondureños predicamos esa unión de ser una sola patria grande y que más Don Leoncio porque mire hasta los pelitos se me enchidan oír eso de Francisco Morazán quien era Morazán siempre yo lo he oído decir a usted cuando usted habla, habla de Centroamérica cuando se expresa de Centroamérica lo veo que lo hace con un orgullo decir soy de Honduras y represento a ese pueblo a ese país donde Francisco Morazán ha estado y ha querido unir a Centroamérica bueno, ahí fue donde nació este líder que para los centroamericanos en estos tiempos fuera el mejor líder de tener a esos pueblos unidos siempre hemos luchado por la unión centroamericana y siempre en bloque hacemos las cosas mejor y de hecho aquí tenemos un bloque centroamericano que es la mejor representación de nosotros que hemos dejado nuestros países por diferentes razones pero seguimos con la idea de Morazán una sola patria Centroamérica lo único que le faltó a Morazán es ser presidente de Guatemala y ser presidente de Nicaragua porque fue de Honduras fue de El Salvador fue fusilado en Costa Rica y enterrado en El Salvador sí, pero también tuvo luchas hay una lucha, una batalla muy famosa en Nicaragua la batalla de Ocotal y ahí Morazán libró una lucha para independizarnos para ser un país independiente una sola Centroamérica independiente bueno, esto era lo que es Morazán y qué más en las palabras textuales de un representante representante de nuestro pueblo centroamericano como es Honduras representante de la cultura centroamericana representante de una confederación de festejo centroamericano que sepa quién es Francisco Morazán gracias por enseñarnos y transmitirle a todas las personas que nos están viendo por esta cámara de Caminando por Centroamérica quién era Francisco Morazán y el legado de Francisco Morazán no, gracias y gracias a Caminando por Centroamérica muy bonito programa y hemos tenido el gusto de verlo y adelante bueno, y también, espere hagamos un anuncio aquí oficial la cámara de Caminando por Centroamérica creo que posiblemente gracias a Caminando por Centroamérica